La gerente de Proactiva, Judith Huelvas, dijo que desde el mismo día que se presentó la emergencia con el fluido eléctrico en la ciudad de Montería, se activó un plan de contingencia con el fin de prestar el servicio de agua a todas las comunidades, aunque con un poco de baja presión. Lo primero que quiero contarles es todo el esfuerzo que está haciendo Proactiva y todo el equipo, todo el trabajo que se está haciendo para garantizar que el servicio de una manera o de otra llegue a los hogares. ¿Qué es de lo primero que nos hemos encargado desde el minuto en que supimos de la emergencia energética? Inmediatamente activamos planes de contingencia, activamos los equipos que tenemos en nuestras plantas de tratamiento. Tenemos seis plantas de tratamiento en la ciudad, obviamente Sierra Chiquita es la planta de mayor capacidad y que surte al 80% de la ciudad de Montería, ¿sí? Sin embargo, pusimos todo nuestro equipo técnico a trabajar para que en Montería no hubiera ausencia absoluta del líquido, ¿cierto? Que no hubiera ausencia absoluta del líquido. Es así como hemos tratado de que en todos los hogares de Montería haya agua. Obviamente en esta crisis el servicio no es al que estamos acostumbrados los monterianos, que es 24 horas y con una presión que uno la conoce ya cuando abre las llaves y es lo mínimo que esperamos. Pero sí que no haya una emergencia y que a todos los hogares interrumpidamente y con bajas presiones le llegue el servicio. No hemos querido mandar a las comunidades a centros de acopio para que se surtan en un extremo, para que se surtan en el otro, sino que a todo el mundo en su hogar le llegue durante algunas horas con el servicio, ¿sí? Porque para esto, obviamente, con esta crisis que hemos vivido, con esta falta de suministro de energía, ¿sí? Hemos tenido algunos problemas con algunos equipos, pero en todas las plantas hay equipos de bombeo de backup, de respaldo, ¿sí? Si nosotros tenemos en la planta de Sierra Chiquita que una bomba por las fluctuaciones en la energía falló, tenemos ahí mismo plantas bombas para ser reemplazadas inmediatamente, ¿sí? Y eso lo tenemos en toda la ciudad. Si en elevación falló una de las bombas, tenemos equipos de respaldo para inmediatamente suplirlo y seguir la producción hasta que la energía no los permita, ¿sí? De esta manera, creo que no ha habido un monteriano que pueda decir que ha tenido ausencia por 48 horas continuas del servicio, ¿sí? Eso ha sido nuestro objetivo principal, ha sido garantizarle a los monterianos un servicio en sus propios hogares para las necesidades básicas, sí, fundamentales de un hogar. Explicó Huelvas que Electricaribe consiguió dos plantas de emergencia para Sierra Chiquita, las cuales tendrán un proceso para la instalación y poder garantizar el servicio de agua en Montería. Las plantas vienen, Electricaribe, él le exigió a Electricaribe y le hemos pedido a Electricaribe que, por favor, pues existe el compromiso de que no pueden suspender el servicio de energía en una planta de tratamiento como Sierra Chiquita, que es una planta de tratamiento de una magnitud, no es un acueducto ya de un pueblo, no, estamos hablando de una planta de tratamiento que abastece a una ciudad como la ciudad de Montería, nosotros dejamos de ser un acueducto ya de una ciudad muy pequeña, tenemos un acueducto de una ciudad grande, no se puede suspender el servicio de energía, ellos han entendido, las plantas ya vienen en camino, es cierto, las plantas están llegando a Montería, nosotros tenemos, esta mañana estuvieron todos los técnicos nuestros apoyando a los técnicos de Electricaribe en la planta de tratamiento de Sierra Chiquita, se está haciendo el diagnóstico del cableado que se necesita para conectarlas, ese es un proceso de conexión que es demorado, no es sencillo de llegar y conectar, son unas plantas generadoras de gran capacidad, que ni siquiera Electricaribe las tenía, Electricaribe tuvo que arrendarlas, pero bueno, están respondiendo por lo que ellos saben que se está generando esta situación a solicitud inicialmente del alcalde. van a iniciar a las 2 de la tarde aproximadamente el proceso de instalación. Huelvas aseguró que sin tener las plantas de emergencia, ella puede garantizar el servicio de agua en Montería, así sea a baja presión. Yo me atrevo hoy a garantizarles a ustedes que sin las plantas, o sea, sin contar con las plantas, yo puedo mantener el servicio en las condiciones actuales, sin embargo, las plantas, ¿por qué lo digo así? Porque quiero esperar cuánto dura el proceso de instalación de las plantas, eso está a cargo de Electricaribe, sin embargo, nosotros tenemos a todo nuestro equipo técnico apoyándolos en lo que se pueda necesitar, nosotros tenemos también unos ingenieros electromecánicos que trabajan para Proactiva, pero están apoyando el equipo de Electricaribe, pero quiero que me den certeza cuando las plantas estén en sitio de cuánto demora la instalación, yo no quiero salir aquí y decir que las plantas se demoran ocho horas instalando las cuatro o cinco porque no quiero desinformar, lo que es cierto es que esta tarde se va a iniciar la instalación y estaremos dando avance de cómo va la instalación. Es bueno aclarar algo con respecto a esas plantas, son plantas de gran capacidad, pero solo alcanzan para aprender Sierra Chiquita Vieja, como la llamamos nosotros. En el cerro de Sierra Chiquita hay dos plantas de tratamiento ubicadas en el mismo sitio, Sierra Chiquita Vieja y Sierra Chiquita Nueva. Estas plantas tienen capacidad solo para Sierra Chiquita Vieja, lo que equivale más o menos a un 60% de la producción, a un 60% de la capacidad de producción de la planta. Es bueno que se tenga en cuenta eso, que no pueden operar, no tienen la capacidad para poner en operación las dos plantas de Sierra Chiquita. Entonces, yo creo que al final del día podemos tener una hora más exacta de cuándo podrían entrar en funcionamiento esas dos plantas que vienen.